Muy bien, ahora, ahora, Pedrito ingresó recién, ¿verdad? Hola, Pedrito. Vamos a hacer la última dinámica para que hagan los que ingresaron recién. ¡Me dieron el pelo! ¡Me cortó el pelo! ¿Nos paramos? Ya, ya se vive mañana. ¡Párese, párese! ¡Nos paramos! ¡Nos sentamos! ¡Nos sentamos! Y a la mesa, le aplastamos. Ahora sí, ya tenemos aplastada la mesa. Miren, decíamos que hoy día es lunes 4 de mayo del año 2020. Ahora sí, por favor, silencie los micrófonos toditos. Silencielo, por favor. Sí, se debe silenciar. Yo voy a silenciar. Perfecto. Estoy silenciando mi micrófono. No, yo... Siléncialo. Muy bien. Todos, todos silencien. A ver, quiero mirar. Todos están. Muy bien. Perfecto. Ahora le voy a presentar a un nuevo amiguito que va a entrar a nuestra lista de actividades que estábamos realizando en papel, ¿verdad? Miren, ¿qué es esto? Es un cerdito. Miren, por eso está como rosadito, ¿verdad? Es un cerdito. Entonces, ahora vamos a hacer un cerdito, ¿verdad? Pero el cerdito está un poquito más difícil. Entonces, necesito que usted ponga atención, ¿verdad? Y esté pendiente de lo que vamos a hacer. Ahora, miren. Yo aquí tengo en papel brillante. También tengo en papel bond. Pero me falta todavía él ponerle los ojitos. Y también tengo mi pedacito de papel. Todos me levantan el pedacito de papel, por favor. Todos me levantan el pedacito de papel. Muy bien. Perfecto. Ahora, miren, vamos a doblar esta esquina con la esquina de acá. Miren, así. Igualitas. Dóblenla, asienten la mesita. Una esquina con esquina. Ya le indico cómo, ¿no? Miren. Estaba así, ¿verdad? Usted, dóblele, por favor. Esquina con esquina. Y con la yemita de los deditos le hace despacito, así que no se le rompa la ojita. Una vez que ya tenga, me indique, por favor. Indíqueme, por favor. Profesor, me repite, por favor. ¿Qué? Tengo así, ¿verdad? A ver, Janice. Tengo así. Silencio. A ver. A ver. Tengo así, le cojo y le doblo esquina con esquina. Así. Esquina con esquina. Ya, profe. Una vez que ya tengo doblada, la abro. Abro de nuevo. Si ve que se quedó una liñita aquí, abro. ¿Sí? Ahora doblo la otra esquina al otro lado con la otra esquinita. Sí, sí. Yo otra vez, asiento en mi mesita y le cogen las otras dos esquinas. Abren, ¿no? Y cogen las otras dos esquinitas y las unen. Sí, saludan a todos. Ya. Y me indica, por favor. Dome, doble al otro lado. ¿Ya los doblaste? Profe, eso. Profe. Profe. ¿Cómo ahí? ¿Cómo le uno con las dos líneas? Ahora coge las otras dos esquinas y las unes igualito que hicimos al inicio. Hola, Yarel. Dile, profe. A ver, espéreme un ratito. A ver, Yarel, coge. Yarel ingresó recién. Vamos a explicarle para qué es igual. Yarel, coge el papelito de los 14 centímetros que tienes. Es que debía. Ya. A ver, ya dijo. Joaquín, por favor, silencia tu micrófono para que me escuche. Yarel, ya. Deben doblarle la primera vez así. Luego abre. Yarel, ábrelo. ¿Ya? Y luego une las otras dos esquinas. Para los que no hicieron, igual ese, por favor. ¿Ya? Vamos. En la mesita, ¿ya? ¿Doblaste las otras dos esquinas? Ya, perfecto. Ahora todos abran, por favor. Ya. Y ven que aquí quedó pasadas como unas dos líneas cruzadas. ¿Sí? Pueden observar. Sí, ¿verdad? Ya. Ahora, ahora mire. Mirará. Coja esta esquina. A ver, haga silencio, por favor. ¿Quién está con el micrófono? Ya. Ahora, mire. Coja esta esquinita. Mirará. Coja esta esquina y únale al centro. Únale al centro. Profe, no entiendo. Profe, no entiendo lo que. Coja y únale al medio, por favor, ¿sí? Así le unió ya. Mire, mire cómo hizo la profe. Coja una esquinita y le une aquí al medio, ¿sí? Mire cómo está de la profe. Profe, así. Cogí y uní acá. Ajá. Ahí debajo. Ya entiendo, profe, ya entiendo. Ya, ya. A ver, ahora, ahora, mirará cómo está. Mire cómo está de la profe y sigue haciendo. Cojo la siguiente esquina y la doblo. Miren, esquinas con esquinas hago que se encuentren en el centro, ¿sí? Esquinas con esquina. Ayer estuvimos hablando de la creación ya. Hola, profe, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mire, así. Esta esquina para acá y la otra esquina para acá. Mire, regresa a ver cómo está haciendo la profe. Mire cómo está de la profe. A ver, Yanis, están las dos acá adentro, ¿no? Cogieron y doblaron acá y acá. Muy bien, ya. Sí, profe. Ya. Todos tienen así como la profe, ¿verdad? ¿Yarel, sí? Ya. Ahora, estas dos esquinas. Sí, profe. Ya. Silencia tu micrófono, Pedrito, por favor. Estas dos esquinas que tiene aquí, las vamos a unir entre las dos, vuelta. Vamos a doblar y las vamos a unir. Mire, estaban así. Ahora, únalas así, a las dos juntitas. Después lo voy a decir. Eso. Estaban así, luego las doblé así. Uh, dóblalas, Yanis. Esquina con esquina. Uh. ¿Así? Así, profe. A ver, Alesi, déjame ver el tuyo. No, Alesi, el tuyo no está bien. Alesi, estamos así, ¿verdad? Así. Mira, no estás doblando bien. Estas dos esquinas con esquina. Sí. Martín, Guerrón, también no está bien. Déjame ver, Martín. Estas dos van dobladas así. Tengan las dobladas, no las abran. Así, téngale, como está de la profe. Ya, muy bien. Ahora sí, perfecto. Así. Ahí, Alesi, perfecto. A ver. Ahora, ahora, ya estoy observando que la mayoría ya lo tienen. Nico, déjame ver, mijo, el tuyo si está. Ponlo más atrasito, mijo, para verlo. Eso, muy bien, Nicolás. Ahora, una vez que la tengo así, vamos a tenerla así. Así. ¿Ya? Vamos a doblar, vamos a doblar un poquito aquí, como. Esta esquinita la van a doblar para adentro. Esta de aquí, así. Y la otra esquinita también, para adentro. ¿No? Así. A ver, sí, sí, sí. A ver, mire. Estamos así, ¿verdad? Mire, estamos así. Cojo esta esquinita de acá arriba, esta, y la doblo para adentro, ¿sí? Ya, profe, yo ya estoy. Ya, ya, espéreme un ratito. Ya. Ahora, el otro lado lo mismo. Cojo y le hago para acá del rito, ¿sí? Mire, aquí la hice como un tipo orejitas. Mire, ¿sí? Renato, si la está sacando, déjame mirar. ¿Sí me entendiste, mijo? Muy bien, Renato, perfecto. Yarel. Muy bien, Yarel, perfecto. José Ángel, déjame ver. Muy bien. Muy bien. Juan, Juan, déjame ver bien el tuyo, mijo Pedrito. Muy bien. Ya. Perfecto. Alesia, déjame ver, mijo, ¿cómo te quedó? Perfecto. Abre. Tome. Alex. Ya. Mira, una vez que tengo ya aquí, ¿sí ven que aquí hay una puntita? Esta puntita la voy a doblar para arriba mismo. Dóblale un poquito, dóblenla para la parte de arriba. Miren, cojo esta puntita de acá abajo y la doblo así. Miren, está aquí, ¿verdad? Cojo y la doblo para arriba mi puntita, para la parte de arriba. Dóblenla para arriba. La puntita para arriba. ¿Sí? A ver, otra vez. Estaba así. Cojo esta puntita y la doblo, ¿sí? Para la parte de arriba. Nico, ¿sí estás haciendo, mijo? Sí. ¿Lo estás haciendo tú? Necesito que lo hagas tú, Nico. A ver. Tarel, déjame ver. Pedro, déjame ver. José Ángel, muy bien. Ahora tengo así, ¿verdad? Ahora, mire. Ahora, esta partecita que está aquí. Esta puntita que está aquí. Solo la puntita de acá. Una puntita la vamos a dejar. La puntita del papel la vamos a virar un poquito para abajo. Mire. Esta puntita para acá. Para abajo. Solo una esquina aquí. Sí. Mire, ya la indico. ¿No me repites? Sí, ya la indico. Mire. Estaba así, ¿verdad? Ahora hay una puntita. Hay dos puntitas, ¿verdad? La una la dejo arriba y la otra la bajo, pero solo la esquinita. Mire. Esta chiquita, esta que está aquí, la doblo un poquito para la parte de abajo. Mire. Solo esta esquinita. La chiquitita. Eso. Muy bien, Janice. Perfecto. Mire. Estaban así, ¿verdad? Solo cojo unita. Y la doblo un poquito para abajo. Una chiquitita. Mire. ¿Sí ve? Estaba así. Yo la doblo para la parte de abajo. Y comenzamos. ¿Sí? Alguien que no entienda, pregúnteme, por favor. Eso. No. 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 No ir a su oficina. Eso. Muy bien, Alesia. Ley. Déjame ver dónde estás. Profe. Así estoy bien. A ver, ¿quién era el que me dijo? Joaquín. ¿Sí? Joaquín, déjame ver. Parece que no está bien. Déjame mirar, mijo. Ponle un... ¡Sí, profe! No lo veo, Joaquín. No lo veo. Me tienes muy atento. ¡Sí, profe! ¡Sí, profe! Ya. Ya. Ahora... Mire, una vez que usted una sola puntita la dobló por acá abajo, así. Así, ¿verdad? Mire, aquí ya está más o menos el cerdito. Mire, ya están sus orejitas. Y en esta parte de aquí le vamos a hacer su nariz, porque el cerdito tiene una trompita aquí, ¿verdad? Entonces, mire, cojo los marcadores de colores y hago los ojitos, por favor. Vamos a hacer los... Profe, cojo el color que nosotros... ¿Se puede hacer de cualquier color? Sí, por favor. Usted elige el color, pero un color que se vea clarito, ¿no? Yo también cojo un color... Yo cojo un color negro. Mire, yo ya le hice los ojitos de mi cerdito. Traten de hacer así los ojitos medios grandecitos para que se los pueda ver y pueda quedar bonito. La cabecita del cerdito. ¿Qué trabajo haces o qué haces? Nico, puedes aclararle un poquito más los ojos, mi amor. Hazle un poquito más negritos. Mira, así como de la profe que se vea. No se los ve también. Trata de hacerle un poquito más clarito, mi hijo. Eso, Yarel, muy bien. Está perfecto esos ojitos. Mire, profe. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Alesia, déjame ver cómo le hiciste los ojitos. Mira, profe. Ya, Joaquín, muy bien. Aby, muy bien. Perfecto. Están quedándonos hermosos nuestros cerditos. A ver. A ver. Listo. Ahora, Yarel, ¿ya terminaste? Renato, ¿terminaste? Déjame mirarlos. Más acá, más acá. No los vieron un poquito a mí. A la izquierda. Eso, muy bien. Perfecto, Renato. Creo que todos estamos, ¿verdad? Con los ojitos. Ahora, si ve esta partecita de aquí donde le doblamos esta esquinita para abajo. ¿Sí ve? Aquí vamos a hacer, entre las dos vamos a trazar así. Mire, como yo le hice aquí. Mire cómo está este cerdito que yo ya lo hice. Le hice larguitos. Mire, le dibujé los ojitos del cerdito. Tanto acá arriba como acá abajo. Acá arriba, larguitos. ¿Sí? Entonces, mire. Mirar a cómo. Voy a hacerle aquí los ojitos del cerdito. Aquí me paso hasta acá arriba y me voy hasta acá abajo. Me paso hasta acá arriba y también pinto el resto de la parte de acá abajo. Mire. ¿Sí lo está logrando? Sí, profe. Mire. Sí, mire. Ahí es, profe. Ahí es donde ya le vemos la... Mire, profe. ...la de ese orjito. Mire. Muy bien. Pinta en la parte de arriba un poquito. Abajo. Joaquín. Joaquín, siéntate a tu micrófono, por favor. Eso, muy bien. Perfecto. Miren qué lindos cerditos les quedó. Mire. Si usted desea, los que tienen papel bomb, podemos decorar las orejitas. Yo qué sé. Yo voy a hacer a mi cerdito con unas orejitas negras. ¿Qué les parece? Si usted quiere, podemos hacerle las orejitas de color negritas. No podemos hacerle del color que queramos. Sí, pero unos colores reales. No le irán a hacer un cerdito azul, un cerdito naranja. Tiene que hacerle... Yo le voy a hacer de café. Eso. O puede ser orejitas rosas. Mire cómo quedó el mío con sus orejitas negras. A ver. Mire. Mire, qué tal quedó el cerdito bonito, ¿verdad? Harán los hoyitos grandecitos de la naricita del cerdito. ¿Ya? Quiero que, por favor, ahora sí, una vez que culminó el cerdito, me lo indica, por favor, vaya terminando, decórelo bonito. A ver, le doy unos minutitos más. Decórelo, por favor. Mire. Yo tengo mi cerdito blanco con negro y mi cerdito rosa. Mire. Ya. Muy bien, José Ángel. Está perfecto tu cerdito. Muy bien, Renato. Muy bien. Muy bonito. Ahora sí, la profe va a ir preguntando. Y usted me va a invitar a la pantalla. ¿Bien? Para que la profe le pueda poner una notita al trabajo que hice. ¿Ya? A ver, vamos. ¿Juandi, terminaste ya? ¿Sí? Para poderte. Para poder poner valores de la cantidad de indemnización, ¿no? Algo está tu chanchito. Juandi, dale más atrás, mi hijo. La naricita no está tan bien doblada, pero es que la he hecho muy chiquita. Algo te pasó. Algo pasó al cerdito. Ya. Muy bien, Juandi. ¿Abi? ¿Abi? A ver. Tenme rectito. Muy bien, Abby. ¿Naytan? ¿Naytan? A ver, Ney. El cerdito, pómelo bien. Ajá, muy bien. Con orejitas rosas. Perfecto. José Ángel. José Ángel. ¿Dónde estás, José? Muy bien. A ver. Perfecto. Janis. Abby. Abby, dame silenciando tu micrófono, mi amorcito. Por favor, silénciale el micrófono. A ver, Janis. Ah, muy bien. Perfecto. Martín Escobar. Martín Escobar. No está. Alecia Grani. Ale. Muy bien. Eh, 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 eh. Martín Guerrón. Martín. ¿Dónde está tu cerdito? Muy bien. Renato. ¿Dónde está el cerdito? A ver. Ah, perfecto. Lara. Yarel. Yarel. Muy bien. Ese cerdito. Sara Moncayo no está. Alex Parra. Alex. Alex. Alex Parra. Indícame tu cerdito, por favor. Muy bien. Salgado Pedro. Pedrito. ¿Y acá vas, Pedrito? A ver, déjame ver tu cerdito. Ah, ya, muy bien. Ya. Nicolás. Nico. A ver, déjame ver tu cerdito. Muy bien. Un cerdito rosa, justamente. Domenica Tafur. Domen. Domenica Tafur. Domenica Tafur. Muy bien, Domenica. Perfecto. Espera que saca el cerdito. Ah. Tobar Lua no está. Pero que le puedo hacer una boquita. ¿Sí? Y Joaquín Yela. Joaquín. ¿Dónde estás, Joaquín? Joaquín. ¿Dónde está Joaquín? Ya. Ya, muy bien. Perfecto. Sí. 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 Ya. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora, chicos, hemos terminado. Sí. Hemos terminado nuestro trabajito. Este cerdito, ¿dónde lo debemos tener? ¿Se acuerdan que en la otra clase yo... No sé. Pegarle. Vamos a pegarle... ¿Dónde? Aquí. Aquí. A ver, Joaquín, por favor. ¿Ya? A ver. Vamos a pegarle en una hojita, ¿verdad? Abajo del perrito. ¿Se acuerdan que ya teníamos un perrito? Espérenme un ratito. ¿Se acuerdan que teníamos el perrito y ahora tenemos un... Un cancho. Un cerdito o un chanchito. Entonces, yo les decía... Seguí el gato. Yo les decía que vamos a pegarle en una hojita. Mire, así debe quedar en hojita. El perrito arriba y el cerdito abajo. Es que aún yo no he podido poner a mi perrito en una hoja, pero ya le voy a poner... Ya, eso. Muy bien. Ya, igual. ¿Y yo? Muy bien, Alex. El Alex ya pegó. Entonces, mire. Perrito arriba, cerdito abajo. Yo pegué. Muy bien, Nico. Perfecto. Ahora que ya pegarán los que no han pegado, no hay problema. Solo deben pegar. En la siguiente clase, ¿desean seguir aprendiendo más animalitos? Sí. Un gato. Hágame así. Dan como un día, no hacen nada. Entonces, en la siguiente clase vamos a hacer un gatito. ¿Qué les parece? Sí. Un gatito, dice. ¿Ve? Vamos a hacer un gatito en la siguiente clase. Por eso necesito que sigan guardando lo que hicieron para que usted tenga y sepa cómo hay que hacer las figuritas de los animalitos, ¿ya? Sí. Entonces, chicos, hemos terminado su trabajo el día de hoy. Te portaron muy bien, que hicieron perfecto. Hola, amigo. Nos despedimos. Gracias a todos. Activen los micrófonos y se activan. Profe, yo me voy a ir a donde mi abuela. Chao. Ah, ¿te vas? Muy bien, Renata. ¿Qué? Perfecto. Cuídense, chicos. Chao. Vamos a hacer un gatito, ¿ya? Chao. Chao, chicos. Chao. Chao, chicos. Chao, chau. Chao, chau. Chao, chicos. Chao, chicos.